Y como lo prometido es deuda, acá estoy para presentarles la segunda parte de hibridación de cítricos, el resto de los resultados. Ahora sí, antes tuve un ratito para explicarles ciertas características si ustedes quieren desarrollar este experimento en casa, pero ya podemos ir directamente a los demás resultados. Así que comencemos. Otra que pude cruzar son estas dos. El limón, el limón Génova y la mandarina Criolla. Como se ve, además de las características cuando están en verde, el limón presenta esto de acá, que es el crecimiento antocianínico, o sea, el crecimiento pigmentado. En el cruce lo que vi es que siempre aparece pigmentación en el crecimiento, como se ve acá en estas plantitas. Como ven, este es uno de los cruces, mitad mandarina, mitad limón, y como ven se pone rojo. Los demás aún no están creciendo lo suficiente, pero se llega a ver algo de rojizo ahí. Ahora lo que tenemos acá son distintas plantas. Este es un limón de semilla, limón puro. Estos tres son híbridos, con características distintas, y este es un plantín de mandarina puro. Para que vean la diferenciación y a qué se parecen. Acá corté para que puedan comparar en forma y tamaño cada una de las hojas. Este es el limón adulto, la mandarina adulta, como se ve, es finita, en punta, alargada, pesidolo sin alas, pero es finito. Y acá el pesidolo es sin alas, es cilíndrico, pero es grueso. Como se ve, es una hoja bastante grande comparada con la de la mandarina, pero los híbridos cómo salieron. Esta tiene el tamaño más cercano al limón que a la mandarina, pero también termina en punta. El borde es un aserrado irregular, como generalmente pasa en la mandarina. Esta tiene tamaño de mandarina, pero un color más claro, como el limón. Esta tiene color más claro de limón, esta tiene color más a mandarina, pero más redondita, o sea, más ancha, como la de limón. Así que toda la combinación de características se pueden ver acá. Inclusive la diferencia del pesidolo, finito y largo, cortito, cortito, y esta es la mandarina. Como ven, ahí pueden ver el primer trabajo de hibridación, ahí nos damos cuenta que sí se produjo. Y como hice en el otro video, para que no les explote la cabeza intentando imaginar qué resultado da esto, hay una planta que se llama limonada, que por sus características aparenta ser un cruce entre mandarina y limón. Esa planta está en Riverside, California, en la colección, ahí donde pueden ir a visitar y ver todas las variedades raras que pueden tener. Y después hay un youtuber que hizo un video probando siete tipos de limón distinto, entre ellos la limonada. De acá capturé estas fotos y les recomiendo que vayan a visitarlo. Es de Wiki Grower. Por último, de los híbridos que saqué, fue el limón. El limón con citrus máxima, o pomelo gigante. Como se ve, la hoja del pomelo gigante, como vimos al comienzo, tiene bastantes alas. La hoja es más redonda, no termina tanto en punta, como no es una punta muy grave y principalmente las alas son lo que resalta el desarrollo. Miren esto. Estas son plantines de distintas variedades. Acá tenemos uno, acá tenemos otro y acá tenemos otra variedad que dice de semilla de frutos de citrus máxima, del pomelo gigante. Si comparamos con el híbrido de limón, como vimos al comienzo y como estamos viendo ahora, el pie es alado, la hoja es más larga. Como se ve, se da una hibridación. Otra de las cosas principales es usar la nariz. Si raspamos esta y la olemos, vamos a notar que no huele a limón y tampoco es inolor como generalmente son los pomelos. En realidad es una mixtura. Acá tenemos una creciendo con un ligero tonito rosado, pero más que todo amarillo. Parece que lo antocianímico, o sea el pigmento que tiene el limón, como sucedió en este híbrido de mandarina y limón, no hace dominancia con el citrus máxima. Ahí tenemos más plantines, otros plantines y este que está creciendo ahí. Y nuevamente, la Citrus Barretti Collection nos permite ver lo que podría salir entre un híbrido de citrus máxima y limón. Como se ve ahí, un limón bastante grande con aspecto de pomelo gigante y según su descripción es bastante ácido con sabor a limón. Y los últimos que tengo acá son híbridos de quinoto o cunquat. No es la naranja amarga chinoto. El primero que hicimos fue el limón por cunquat o quinoto. Este es el ovalado. Solo tenía el ovalado cuando empecé el experimento. Como podemos ver en la imagen, acá tenemos el limón, el híbrido y el quinoto. Ven el peciolo finito y medianamente largo. Este se hizo muy largo. Puede ser por algunos genes perdidos que ante la combinación reaparecen. Tengamos en cuenta que en su origen, el limón es un cruce entre citrus médica y la naranja amarga. Por lo tanto, en etapas juveniles, la naranja amarga puede desarrollar peciolo largo y alado, como también en ramas vigorosas. Estos rasgos pueden estar en los juveniles de los híbridos de limón. Este es el peciolo. No tiene nada. Acá la hoja es bastante grande, de color verde claro y con olor a limón. También es fina. Esta es verde claro con olor a limón y verde fina. Pero la forma es alargadita, como si fuera la del cunquat. La verdad que las características son una mixtura bastante buena. También esta, la prolongación de la punta, es más tranqui. O sea, viene como si fuera una lanza afilada. Mientras que la del limón, generalmente, como se ve ahí, hace una curva y tira una punta. Y en otras hojas ves que hace una curva y tira una punta muy agusada. La verdad, la combinación está buenísima. Y para terminar, el último híbrido y uno de los más raros y curiosos es este. Es un híbrido entre cunquat nagami, o el quinoto ácido, como decimos en Argentina, y la lima kafir. La lima kafir es una de las plantas más raras en cuanto a la morfología y también para su utilización, ya que se usan las hojas y no el fruto. La hoja es muy perfumada, está llena de aceites esenciales, con un fuerte olor a lima, muy agradable. Y aunque existen híbridos entre lima y cunquat, por ejemplo, este chiquitín de acá que ya lo había mencionado, el limequat, este está hecho por una lima convencional, la lima ácida, o la lima mexicana, K-Line. Pero esta lima nunca se había cruzado con un cunquat. Acá tenemos de cerca este pequeño plantín, y si comparamos las hojas, ahí nos damos cuenta que el híbrido se ha producido. Esta era una semilla de cunquat, o sea, de quinoto, que fue polinizada con el polen de la lima kafir. Acá, como vemos, tenemos a los tres representantes. El padre, que es la lima kafir, la madre, que es el cunquat, y el hijo, vemos que combina características de ambos. Tiene el peciolo, acá es sin alas y chiquito, acá es grande y con alas. Acá salió intermedio, con unas alas finitas, que recorren la parte del peciolo. También la punta, la punta redondeada, la punta ligeramente redondeada, y la punta termina más agusada, en forma de punta. El color es más claro, como la lima kafir, y otra de las cosas, es que, lo que yo no estaba esperando, era que el híbrido no contuviera olor, ya que la lima kafir es muy aromática, pero en exceso. Dije, bueno, una planta no aromática, o sea, de hoja sin aroma, como es el cunquat, vos rompes la hoja y casi no tiene aroma, mezclando con algo tan alimonado, supuse que iba a heredar ese rasgo. Pero la genética, las prácticas de genética que estamos haciendo ahora, me revela que no es tan predecible. Bueno, ya terminamos con el video. Este año vamos a tener otras prácticas, otros resultados. Ya está viniendo la primavera, así que es donde voy a empezar a hacer brotar las nuevas semillas. Y si quieren un adelanto, les paso a mostrar los frutos cruzados que tengo y esperando semillas. Naranja amarga por limón. Y por acá tenemos por tarocoroso la naranja. Así que vamos a poder tener un híbrido de naranja. Y acá están los pequeños plantines tomando forma. Y nueva generación.